Tenemos en comunicación telefónica a la directora de seguridad de Junín de los Andes, a Rosana Bello. Le damos la bienvenida. Buen día, Rosana. Buenos días, Emiliano. Buenos días a usted, a sus compañeros de mesa y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poco cómo fue el comienzo a todos aquellos que están escuchando y por ahí no se habían enterado también, quizás, sin mirar las noticias, de lo que había pasado con este joven en la cordillera. Bien, y es muy probable que no se hayan enterado porque nuestro trabajo comenzó el sábado 20 de junio alrededor de la una de la madrugada con la convocatoria de distintos equipos de trabajo y en principio, para trabajar en esta situación, pero en principio a raíz de la denuncia que radicó don Ricardo Moffay, padre, por la desaparición de su hijo, de Ricardo, justamente. Y él en principio salió el viernes, cerca de las 12 del mediodía, a hacer una caminata hacia un cerro con destino final, sería la visualización de la Laguna Quica, aquí en San Martín de los Andes, y pasaron las horas y obviamente que no regresó. El clima en la región estaba complicado en cuanto a lluvias, lloviznas y nieve que se presentó en la zona alto de los cerros. Y bueno, ya pasadas las horas, don Ricardo radicó la denuncia y se empezaron a convocar a los equipos de trabajo, en principio bomberos, voluntarios de San Martín de los Andes, como cabeza del equipo de rescate, se convocó a policía del Neuquén con el grupo GEOP de Junín de los Andes, convocaron también a personal del ejército argentino, la institución ICE, que es Incendio, Comunicación y Emergencias de San Martín de los Andes, la totalidad de los integrantes del equipo de CACS, San Martín de los Andes, es una comisión de auxilio, es una comisión de auxilio que está integrada por personas que son guías de montaña, expertos en trabajo en montaña, como también tienen mucha experticia en cuanto a rescate en avalancha, con todo el equipamiento acorde para esta circunstancia. También estuvo colaborando Gendarmería Nacional, un grupo de Enduro Rescate de aquí de San Martín, como así también, obviamente, los baqueanos y lugareños que conocen muy bien la zona de montaña, la zona de las estancias, que también nos guiaron y nos colaboraron tanto con su equipo automotor como sus conocimientos de la zona. También, obviamente, a la cabeza, bomberos voluntarios de San Martín de los Andes, desde donde surgió el comandante del incidente, quien estuvo a cargo del operativo, el bombero Mario Fagundes, y lo secundó en la parte operativa, Juan Lotz, él es director del grupo CACS de San Martín de los Andes. Ya completado el equipo de trabajo, se distribuyeron las patrullas a primera hora, habremos comenzado alrededor de las 5 o 6 de la mañana, más allá de que algunos integrantes del grupo CACS ya habían empezado a la 1 de la mañana, ellos pueden trabajar en cualquier horario de acuerdo a los datos que ya teníamos. Pero todo el equipo empezamos a trabajar cerca de las 5 o 6 y distribuyendo las patrullas en toda la zona de Cerro, camino a la Laguna Quica. Durante el día del sábado, a mediodía aproximadamente, se sumó a esta búsqueda el helicóptero de la provincia, pero lamentablemente el sábado el clima no nos ayudó mucho, estaba muy pesada la lluvia, cerca de las 5 o 6 de la tarde comenzó a caer muchísima nieve, y obviamente que en el cerro y toda la zona alta también estaba complicada la visualización. Así que el helicóptero pudo hacer algunos vuelos muy cercanos a la localidad, en realidad a la zona centro, porque más allá no se podía ir, pero justamente por las inclemencias del tiempo. Igualmente, bueno, todo ese día, el sábado, se distribuyeron las patrullas, se hizo búsquedas por todas las zonas posibles, y durante la noche del sábado se continuaron con patrullajes en la zona baja, sería de los cerros, por las dudas que haya bajado Ricardo a simple vista y que podamos hacer contacto con él. Bueno, esa noche lamentablemente no tuvimos contacto con Ricardo, ayer domingo, ya con las bondades del clima, ya pudo salir el helicóptero cerca de las 9 de la mañana, en principio hizo un vuelo de diagnóstico debido a la gran caída de nieve que habíamos tenido el sábado a la noche, y se pudieron despegar durante varios puntos que se habían organizado de contacto con la nieve, varias patrullas bajaron desde el helicóptero para hacer un rastrillaje ya directamente en las zonas de los altos. También se rastrilló zona de valles y obviamente el sector bajo de la zona de los cerros. Todo esto se desplegó cerca de las 9, como les comentaba, igual con todo el equipo de trabajo que ya les ilustré, tuvieron una intervención aproximadamente 120 personas de estos distintos organismos, también mucha gente que quería colaborar, pero la idea era poder tener una concentración nosotros de todo el personal que subía a los cerros para controlar que todos llegaran también a base una vez culminadas las tareas. En un momento, ayer domingo, aproximadamente a las 12.50 horas, el comandante del incidente, el bombero Mario Faúndez, recibe un llamado de un equipo, de una patrulla de CAX, San Martín de los Andes, con la noticia que habían hecho contacto con Ricardo. En realidad, quien se topa en principio con Ricardo, que venía bajando del cerro con nieve acumulada, es un lugareño de la estancia Pailacura, uno de los que nos estaba colaborando, él se topa en su ascenso hacia el cerro, se topa con Ricardo a mitad de camino. Él intenta asistirlo, ya teniendo el contacto con él, venía bajando esta patrulla del CAX, quienes también toman intervención y le brindan los primeros auxilios en cuanto a mantener su calor corporal con mantas térmicas y todas las medidas de prevención de la salud de Ricardo en este caso, de lo que este personal, este grupo del CAX, tienen mucha experiencia y tienen todo el equipamiento para brindar esos primeros auxilios precisamente. Ahora, haciendo cuentas, comisario, estuvo dos noches afuera. Sí. ¿Cómo no tenía ningún elemento él, como alimentos, ropa adecuada, carpa, no tenía nada a mano para cuidarse? ¿Y en qué estado se lo encontró? Sí, no tenía ropa adecuada, ni tampoco elementos como para quedarse ni siquiera una noche a la intemperie. Él salió a caminar y, bueno, el clima no le permitió regresar. Así que él es estudiante de guardaparque, así que yo creo que todos sus conocimientos teóricos le han ayudado a poder sobrevivir dos noches en ese clima, en esas alturas, porque realmente el sábado a la noche nevó muchísimo en San Martín de los Andes, en las zonas altas mucho peor, cuestión que nos quedó bien claro con el primer vuelo diagnóstico que realizó el helicóptero. ¿Él en qué estado está de salud? ¿En qué estado se lo encontró? Él, una vez que se hizo contacto, el helicóptero de la provincia salió hacia la zona donde estaban ubicados, se los bajó a la cancha de polo del ejército, que tomó concepto del helipuerto en esas circunstancias y a través de un operativo de seguridad sanitario de la policía del Neuquén se lo trasladó en forma inmediata hasta el hospital Doctor Carrillo de San Martín, donde recibió la asistencia médica. En principio, una vez que él tocó tierra en el campo de polo, estaba bien, estaba lúcido, podía hablar, estaba consciente. Yo lo que le puedo comentar es lo que por vista pude ver. Ya en temas médicos ya habría que consultarlo a los profesionales, ¿no? Pero sí, a simple vista estaba bien, obviamente con, no digo hipotermia, pero sí pasado de frío. De todos modos, el personal de CACS tomó esos recaudos de cómo mantener la temperatura corporal de Ricardo. Así que ya en tierra saludó a su familia, que lo estaban esperando, su papá, su mamá, su hermana, que incluso también nos acompañaron ellos durante el primer minuto del operativo de búsqueda y rescate. Ellos estuvieron junto a nosotros y al tanto de todo lo que se iba haciendo minuto a minuto. Pero bien, ahora actualmente, bueno, ayer fue asistido y bueno, ya como le decía, el parte médico, si bien es favorable, pero ya con más especificaciones habría que entrevistar al personal médico del hospital. Bien. Comisario, le damos las gracias por el trabajo de ustedes, de todos los que formaron parte, que fueron muchos, y agradecerle por la información brindada, por supuesto. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Un abrazo grande igualmente.